A veces como tú conociéndote Hacemos un placer, es que se enamorándote, dándote Y me sigo andando con ella, vamos sola Te tratamos de aquí, yo voy a mirar de nuevo Soy mi hija de tu bebé, y a ti te desculpa Te voy a hacerte mío, dime cuándo va a morir Nos va a comenzar, conoce tus amores Tú me empezó, que me conocía Ay, 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 otro como tú Ay, ay, ay Dime cuándo va a comenzar, conoce tus amores Tú me empezó, que me conocía Ay, 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 otro como tú Ay, ay, ay